¡Es muy indignado! ¡Es un alienato programado! ¡Ya viví en este experimento! ¡Y tu prueba de... ...nihemos modificado! ¡Ustedes, para mí, están completamente excluidos por sniles! ¡Puede de controlarme! ¡Puede de controlarme! ¡¡¡Ustedes! ¡Yo me gustaría a ti! ¡Eres nuevo en el mundial! ¡¿Pero no te quiero ir por la resistencia! ¡Pero voy a ver el subrayario! ¡Elietro del horror! ¡Estoy creado por sniles! ¡Puede de controlarme! ¡¡Puede de controlarme! Gracias por ver el video.